¿Por qué me lastimaste así? Traicionera 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 Dile ese 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 Él tenía la clave de tu corazón Me enamoré Así tan ciegamente Me enamoré Y me he entregado todo Por ti mujer El todo esta vez Tener que perder Suavecito, suavecito, suavecito Yo, yo, yo Ahí estuvo ¿Por qué me enamoré? Pues por mí me tocaba